Unos amor y tombón El horario es que nunca combina Yo soy funcionario Ella es danciarina Cuando pega o ponto Ella termina O cuando abre o guichillo Es cuando ella baixa la cortina Yo soy funcionario Ella es danciarina Abro mi armario Sata serpentina Las cuestiones de casal No se habla mal de la cortina Yo soy funcionario Ella es danciarina Cuando cae o monto Ella empina O cuando yo te llamo Es cuando llamo Es cuando llamo El escenario Ella es danciarina Yo soy funcionario O sea planetario Minha lamparina En el año 2001 Se juntar a luz Yo pego su mano Si es danciarina Enfim Ya me jurou Que faz o show Ya me jurou Ya me jurou Ya me jurou ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!